Mucho frío a mi me dio cuando comenzó a nevar Yo le dije a mi mamá, yo me quiero calentar Mi mamá me contestó, pa' que frío no tengas ya Un consejo te daré y te podrás calentar Cásate con la hija del carbonero Cásate con la hija del carbonero Y te podrás calentar Cásate con la hija del carbonero Cásate con la hija del carbonero Y te podrás calentar Ay que consejo tan bueno el que mi mamá me dio Me salió tan efectivo Pues si el frío se me acabó Tengo que acarrear toda la leña Pero el frío se me acabó Tengo que llenar la costalera Pero el frío se me acabó Luego tengo que venderlo todo Pero el frío se me acabó Cásate con la hija del carbonero Cásate con la hija del carbonero Cásate con la hija del carbonero Y te podrás calentar Cásate con la hija del carbonero Cásate con la hija del carbonero Cásate con la hija del carbonero ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué consejo tan bueno! El que mi mamá me dio Me salió tan efectivo Pues ya el frío se me acabó Tengo que acarrear toda la leña Pero el frío se me acabó Tengo que llenar la costalera Pero el frío se me acabó Luego tengo que venderlo todo Pero el frío se me acabó Cásate con la hija del carbonero Cásate con la hija del carbonero Cásate con la hija del carbonero Y te podrás calentar Cásate con la hija del carbonero Cásate con la hija del carbonero Cásate con la hija del carbonero Y te podrás calentar